La familia del adolescente agredido asegura que el hombre que lo golpeó incumplió su palabra al no presentarse para llegar a un arreglo. Es una disculpa de la boca para afuera porque de adentro no hay nada. Es así como Jesús Gil, padre del joven agredido y con la mandíbula afectada, se refiere al video del hombre que aparece pidiendo disculpas y de quien se espera pueda llegar a un acuerdo. Y no aparece, no aparece nadie a dar la cara para resarcir los daños económicos. No se puede pedir, quebrar la mandíbula a una persona y pedir disculpas y que no pasa nada. Yo veo una burla de parte de él y de parte de toda la gente que está rodeándolo a él. Ni una llamada ni nada. Y ellos dicen, sí, vamos a pagar, vamos a pagar, pero ¿qué? ¿Qué van a llevar? ¿Qué van a ayudar? Si aquí es con hechos, no es con la boca. O realmente lo están tomando como una burla, como digo anteriormente. No apareció en la clínica, continuarán con el proceso. El hombre que golpeó a este adolescente rompiéndole la mandíbula deberá acceder a un resarcimiento económico para no ser procesado. La familia está pidiendo resarcimiento del daño civil. Esperan que el agresor del joven con la mandíbula quebrada se haga responsable de los gastos. La representante legal de la familia Gina Hill indica que esperan llegar a un acuerdo. Solo que ellos se hagan cargo de todo el resarcimiento del daño civil. Ustedes saben que el daño ya está hecho. La familia no quiere continuar un proceso penal, sino que queremos solo el resarcimiento de los daños civiles. Y eso significa que se hagan cargo de todo lo que hasta ahora ha generado este acto tan vergonzoso. Hasta ahora son unos 6 mil dólares nada más lo que se está gastando. Y no se le está pidiendo absolutamente nada porque sabe que aquí lo principal es la estabilidad emocional de la familia, de la mamá que está demasiado afectada.